Música Durante el embarazo, la actividad física es beneficiosa para la mayoría de mujeres. Lo ideal es comenzar el ejercicio antes del embarazo. Sin embargo, se puede adoptar en cualquier momento de la gestación, aprobado por el médico y continuar después del parto. El ejercicio es beneficioso para la madre como para el bebé. La madre ayuda a que ella se sienta mejor, pues aumenta la sensación de control de los niveles de energía y al realizarlo se liberan endorfinas que reducen los niveles de estrés. Además, alivia los dolores de espalda y mejora la postura. También previene el deterioro de las articulaciones y agiliza el movimiento intestinal, evitando el estreñimiento. El cuerpo se prepara para el parto y el control de la respiración adoptado por la actividad física puede ayudar a manejar el dolor. Es por eso que este día en Salud TV con nuestros especialistas estaremos hablando sobre el ejercicio en el embarazo. Acompáñenos. Salud. Salud. Gracias por ver el video.